A la mayoría de la gente han conseguido convencerla que eso que llaman democracia es el mejor sistema político tergiversando mucho el concepto de democracia cuando son los ricos los que tienen los poderes para tener los medios de comunicación a su servicio, para tener los medios de educación que desde pequeño te inculcan ciertas ideas y una vez te tienen inculcadas esas ideas y una vez te tienen manipulado con los medios de comunicación y te tienen formada tu opinión basándose en a veces prejuicios, a veces mentiras absolutas, a veces medias verdades y entonces luego te dicen tú eres libre porque vas a votar y eres libre y esto es democracia y tú votas condicionado por todo aquello que te han inculcado. Bueno, independientemente de eso, incluso si la democracia fuese la representación de la opinión de la mayoría sin tener una mentalidad coaccionada de forma consciente porque evidentemente de todo nos influye pero el hecho de que se te manipule de forma consciente para que tú pienses algo es otra cosa e incluso en el caso en que la gente no sufriese esa manipulación a mí lo que opina la mayoría me importa un pimiento la verdad porque en algunas cuestiones que afectan solo a esa mayoría pues igual me importa más pero en cuestiones que afectan a otros pues a mí es que me importa un pimiento si la mayoría pretende legalizar las violaciones o si la mayoría vota a favor de que se invada determinado país o si la mayoría apoya la explotación animal o si la mayoría apoya que haya persecución a los gays o que la mayoría defienda que haya ricos y pobres o que la mayoría defienda cosas que a mí me parecen una salvajada como dejar morir a gente ahogada en el mar me importa una mierda la opinión de la mayoría yo si tengo la posibilidad instauro un sistema político en el que los más débiles se ven protegidos y el resto tenemos o los más débiles también tenemos una igualdad de oportunidades para estar bien y para poder vivir sin sufrir mucho sufriendo lo menos posible y desde luego lo que suframos que no sea por la actividad de otros que nos hacen sufrir entonces yo estoy a favor de sistemas políticos en los que aunque no haya democracia el gobierno o quien dirija de alguna manera se encargue del bienestar del pueblo y no sean las multinacionales y los ricos los que se encargan de imponer su criterio y manipular la mentalidad de la gente para que la mayoría opine de determinada manera y luego decirnos que no, esto es democracia porque es lo que opina la mayoría y la democracia es lo mejor que pueda haber, ¿verdad? pues no, yo no estoy de acuerdo y yo haré lo posible para intentar imponer mis criterios y a veces la manera de imponerlos es simplemente opinando o promoviendo tus ideas cuando no tienes más medios que una cámara y un canal de internet pero desde luego que a mí la opinión de la mayoría viendo cómo es la mayoría no es lo que me vale para regir cómo funcionan las cosas no me vale su criterio como guía para hacer las cosas y que me llaman dictador y que me llaman autoritario y que me llaman la hostia que a mí autoritario lo que me parece es que varios millones digan no, tú te mueres ahí ahogado en el mar porque nuestro nivel de vida que tenemos gracias a explotarte a ti y a arrasar la zona en la que vives y a desertizar la zona en la que vives y a robar lo que tienes en tu zona y después de colonizar el sitio en el que has vivido y dejar tu país en una situación de cataclismo político y social y económico y tú vienes ahora aquí a nuestro país y no, 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 de ninguna manera y te mueres ahogado en el mar pues a mí vuestra mayoría de gente que opina eso me importa una puñetera mierda y yo prefiero que os ahoguéis todos vosotros a que se ahogue esa persona que viene huyendo de un lugar en el que viviría perfectamente si no fuera porque vosotros lo habéis esquilmado y lo habéis masacrado y lo habéis escarallado soy así de autoritario yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!